hola qué tal qué tal cómo estaban bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor paco energy hoy te traigo a marcha raven esta chava bueno pues inicia por allá en 1982 y tiene varios sencillos y después hace un álbum completo de los cuales pues hay muchísimos temas pero ella casi no sonó mucho aquí en méxico así es de que bueno el tema que te voy a presentar el día de hoy es uno de los temas más representativos sin duda alguna de marcha raven el título es falsa alarm o falsa alarma este título la verdad es que pues es un es un tema high energy pero está tranquilo no es un no es un beat muy alto la verdad es que pues está tranquilito no es muy 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 rítmico pero es uno de los temas que sin duda alguna sonaron fuertemente en su momento aquí en méxico así es de que qué te parece si vamos a escuchar este tema de marcha raven false alarm por supuesto aquí a través del canal de los clásicos por internet vamos a escucharlo de marcha raven 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!